La orilla del patarrañán La orilla del patarrañán La virgen del patarrañán Bendita es la tierra manián Bendita es la tierra manián La orilla del patarrañán Esto es una tradición de hace muchísimos años y la gente tiene mucha fe a la Virgen del Portal, con lo cual el día como hoy, que es el día de la Virgen del Portal y es el día de la ofrenda, pues suben ramos de flores a la Virgen y bueno, ya lo ves, cantan y es un día feliz para todo el pueblo. Quiero agradecer a la Corporación Municipal y en especial a mi amiga Virginia Ruffini el honor que me han conseguido a elegirme como pregonera. Pues yo me siento muy honrada de que me lo hayan propuesto, habida cuenta de que no he nacido aquí, aunque mi familia por parte de padres sí que es de aquí y nada, es que estoy muy contenta. Otros años me habían dicho algo pero no había sido posible y ahora pues por fin sí y ya está. Vengo siempre que puedo, es verdad que ahora por la distancia en la que estoy, que estoy en Madrid y por el trabajo, pues no puedo venir un fin de semana a lo mejor normal o uno cada mes, pero yo venía mucho y ahora vengo siempre que puedo, o sea que mis padres siguen viniendo muchísimo, yo tengo aquí mis amigos y todo, con lo cual vamos, yo me siento de aquí. Cuarto. Cuarto. Es muy emocionante. Y cuando vas con la familia, pues más. Te ha gustado mucho. Es una tradición y lo vivimos. A ver, nosotros preparar muchas horas, porque tantos trajes, las flores. Nosotros somos cinco, mi hermana, los niños, salimos todos de casa. Y ya desde el punto de la mañana, pues preparar y arreglarnos todos. Y luego ya, pues a una buena comida que nos preparan las madres y a disfrutar de las fiestas. Muy emocionante. Se da el ramo de flores para la ofrenda. Igual que hacen en el Pilar, aquí se hace este día, que es el día muy señalado para esto. Para mí es un momento muy especial, porque es como una tradición que va pasando de familia a familia. Y cada año te piensas lo que te vas a poner. Y siempre hay alguien que está en la rondalla. O, por ejemplo, mi hermana este año es mañana de honor. Entonces es un momento bastante especial. Cuando le leí el pregón a mi padre por teléfono, para que me dijera, a ver, porque mi padre también dio el pregón, a ver si va bien encaminado o no, mi padre lloró. Digo, bueno, pues así ya llegarás a la plaza con el trabajo hecho. Pero nada, hoy también ha llorado y mis tíos también. Y bueno, yo qué sé, es que al final, pues, bueno, es emocionante. O sea, puedes elegir hacer un pregón de otra manera. Pero a mí me parecía que era el día para contar cosas que a mí me han emocionado de este pueblo siempre. Todo el mundo, todo el mundo está invitado a participar y a divertirse en nuestro pueblo en las fiestas. Porque como veréis, y ya sabéis de hace muchos años, pues las fiestas de Maya son muy bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!